esto es lo que le sucede a tu cuerpo cuando bebes agua de coco esta refrescante bebida está compuesta en un 95% por agua y un 5% de importantes nutrientes que la convierten en una fuente de beneficios para el organismo a diferencia del aceite de coco este líquido se obtiene de forma natural al extraerlo de un coco joven y no requiere de más procesos para poder disfrutarse y aunque ambos son una fuente rica de nutrientes para el cuerpo se consumen de formas diferentes y le aportan diferentes beneficios al organismo cuando se toman de manera regular además de refrescar y calmar la sed beber agua de coco causa un impacto positivo en tu organismo sabes lo que ocurre en tu cuerpo cuando tomas este líquido 1 tu digestión mejora durante años el agua de coco ha sido utilizada como un tónico digestivo ideal para tratar y prevenir afecciones como la gastroenteritis gripe estomacal disentería estreñimiento y parásitos también contribuye a mejorar la capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes y mejorar la digestión de sus enzimas bioactivas es importante tener en cuenta que tienen un ligero efecto laxante por lo que no es buena tomarla en exceso 2 fortalece tu sistema inmune su alto contenido de ácido láurico un ácido graso de cadena media hace de esta bebida un poderoso remedio antifúngico antiviral y antibacteriano que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y evitar infecciones 3 causa un impacto positivo en tu corazón y tracto urinario contiene potasio nutriente esencial para controlar la presión arterial alta y prevenir los ataques cardíacos también tiene una acción diurética que ayuda a limpiar el tracto urinario previniendo la formación de cálculos en los riñones 4 promueve la buena circulación de tu cuerpo esta bebida se ha utilizado durante muchos años como un tónico cardíaco por su capacidad para reducir los niveles de colesterol malo y prevenir la formación de coágulos de sangre gracias a estas propiedades esta bebida ayuda a disminuir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco accidente cerebrovascular mejora la circulación de la sangre y contribuye a disminuir la obstrucción y venas varicosas 5 te aporta beneficios anti envejecimiento uno de los secretos de juventud de las celebridades es su constante uso y consumo de agua de coco contiene un grupo de hormonas vegetales llamadas citoquininas que pueden tener un efecto anti envejecimiento en las células humanas así lo asegura la comunidad del coco asia pacífico cuyos expertos explican que ayuda a evitar la degeneración celular este beneficio no sólo se nota en una piel más joven sino que podría ayudar en la prevención de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes 6 tu cuerpo se mantiene hidratado beber agua de coco es una de las mejores alternativas para rehidratar te después de un intenso ejercicio o en un día de mucho sol es refrescante contiene electrolitos esenciales y no tiene aditivos químicos que le puedan hacer daño a tu cuerpo optar por esta bebida para mantenerte hidratado es una gran elección tanto por salud como por cuidado del medio ambiente ya que no viene embotellada y se puede envasar en cualquier frasco reutilizable 7 es fuente de energía para tu cerebro un vaso de agua de coco alcanza a tener hasta 295 miligramos de potasio lo que indica que aporta más cantidad de este mineral que un plátano el potasio regula la presión arterial pero también desempeña un papel muy importante en la función muscular previniendo calambres y lesiones 8 disminuye tus niveles de acidez este líquido delicioso y refrescante también funciona como un gran apoyo para aquellas personas que quieren alcalinizar su cuerpo y disminuir los niveles de acidez que se producen por la mala alimentación